Repita conmigo, entonces Caled hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos, diga subamos, luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos Más los varones que subieron con él, dijeron no podremos, mire con una persona negativa que no tiene a Cristo, habla, no podremos subir contra ellos, contra el pueblo Porque es más fuerte que nosotros, siempre se ven como cucarachas aplastadas, las que no tienen el Espíritu Santo Y dice el 32, y hablaron mal tras los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores Miren que lenguaje de la gente cobarde, que dice traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura Todo lo es imposible, pero vea lo que dice el hombre con un espíritu de Dios que ha conocido el poder del reino También vimos allí, dice gigante, hijos de Anad, bueno son los mismos, verdad, pero en el número 14, 8 dice, dijo Josué Si Jehová se agradara de nosotros y él nos llevara a esta tierra y no nos entregará la tierra que fluye leche y miel Por tanto no sea rebelde contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, oiga bien Porque nosotros lo comeremos como a pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová No temay, tome asiento ahora hermano, Dios mío de la gloria Les voy a enseñar a todos los que están acá, los que no han aprendido y que todavía están dando vuelta en el desierto con la mente que traían de Egipto Porque hay gente en la iglesia hermano que se la llevan de cristianos pero son más cobardes que la gente que no tiene a Cristo Por eso he dicho que ningún creyente que conoce a Dios va a estar hablando mal de la iglesia, va a estar hablando mal del reino de Dios Todo creyente que se pone a hablar cosas que no se puede, que esto está difícil, esa persona no conoce a Dios todavía Y yo vengo a levantarte y sabes que no me callen muy bien los cobardes a mí Yo bien te echo de ver esa cara deprimida que traes Esa depresión tiene un principio y esa depresión es el descuido espiritual Ninguna persona que tiene el Espíritu de Dios puede ser cobarde ante las circunstancias que enfrentamos en esta vida Yo quiero que en este tiempo que estamos la iglesia se llene de fe Porque vamos a enfrentar situaciones difíciles como la que enfrentamos hace tres años atrás Donde embargó el miedo, claro, era la muerte que visitaba a la gente y se moría Muchos creyentes en depresión dejaron de congregarse Ya era miedo todo, va pues que hasta el día de hoy han quedado esquizofrénicos Ya no pueden, viene una gripe y ya le llaman coronavirus lo que tienen ¿Sabes qué es eso? La debilidad espiritual y mental por no tener las fuerzas en el Espíritu Un creyente que tiene las fuerzas en el Espíritu no lo debilita nada Las malas noticias no le debilitan porque él Estoy hablando de gente que ha trepado a otros niveles Yo estoy hablando de cristianos para hoy y hambre para mañana Estoy hablando de cristianos que realmente han conocido a Dios en las buenas y en las malas ¿Cuándo está Gloria a Dios ahora? Y esa es la iglesia que yo quiero aquí Ese es el tipo de hombres y mujeres que quiero aquí Porque es la única manera como nosotros le vamos a hacer frente a las cosas que vienen Y es la única manera que Dios se va a agradar de nosotros Dios se agrada de las actitudes de autoridad que tú tomas De las palabras que hablas Cada palabra que hablas Dios la toma Y si es una palabra de autoridad el Espíritu de Dios la toma Dios no puede usar a un hombre que hable cobardemente Tú detienes a Dios pero cuando hablas como aquellos hombres hablaron Aunque el problema sea grande Dios toma la palabra Y esa gente aleluya tienen éxito en todo lo que hacen ¿Quién era Kaleque, José? Les voy a narrar un poquito de historia De Israel salieron cerca de 6 millones de personas Eran 600 hombres Póngale la pluma 600 hombres 600 mujeres Un millón punto dos de adultos Y cada israelita Cada mujer parilla, 12 hijos Igual la voz que pareces Andas ocho cipotes detrás de ti Porque es lógico para donde te casas Ya cuando están casando se andan bien Bien, bien delicaditos Ya cuando están montando se andan bien con las carretas Pero es la naturaleza Venían como 6 millones En el desierto Mira que Dios tan grande Jesús en la escatología El escatólogo dijo Ni que hubieran tantos miles de trenes de comida No se le podía dar de comer a esa cantidad de gente Que había en el desierto En el desierto no hay ni agua Y Dios lo mantuvo 40 años Dios Oye señores Y de toda esa gente Que venía en el desierto Que yo como no me voy a emprender de fe Que Dios le hacía llover maná del cielo Y comían cada mañana Igual la voz que mira la barriga Que tenés no está aguantando hambre Y todavía estás quejándote Ay que no sé qué le voy a hacer Si no te has muerto hasta el día de hoy No te vas a morir Oye tan perfecto era Dios Que venía Con el pueblo En la noche Los cubría una nube De fuego Una columna de fuego En el día Una columna de nube Que los cubría O sea Venían hasta con aire acondicionado En el desierto Pero lamentablemente Aunque Dios Hacía cosas grandes Ellos no podían mirar Como muchos creyentes ciegos Que hay ahora Dios te sanó De una enfermedad Y ya te he dejado de creer Hoy que estás sano decir Será que la pastilla me sanó No fue la pastilla Fue Dios Que te sanó Muchos de ustedes Ya estuvieran muertos Pero el Señor Los ha salvado Y ahora están vivos Alabando el nombre de Dios No pueden dar gloria a Dios Por eso Pero háganlo con ganas Porque por eso No agradan a Dios Por sus torpes palabras Porque solo cobardía hablamos El hombre que cree en Dios Habla bendecido Gracias Señor Por los años de vida Que me ha dado Por los minutos Por los segundos Que he vivido Por los años Que me ha dado Dios mío Es que esto es tremendo Miren Lo que yo predico No le puedo llamar Psicológico Porque no es psicológico Tampoco fuerza mental Esto es espiritual Esto es espiritual Por eso el hombre de Dios No convence a la gente Con psicología Yo dije en el principio Que yo lo que quiero Una iglesia que conozca A Dios Entonces De esos seis millones de personas Solamente dos Le creyeron a Dios ¿Quiénes eran? José y Calé Y solamente Esos dos Pudieron entrar a la tierra Prometida Y todos Los millones Se murieron en el desierto Y quedaron muertos Por desobediencia ¿Sabe por qué Recibimos maldición Nosotros Aún siendo cristianos? Por la Denigración Que le damos a Dios El Dios nuestro Es el Dios poderoso Que te puede dar vida En un segundo Dije que el Dios nuestro Te puede dar bendición En un segundo Dios para prosperar A alguien No necesita Mucho tiempo Pero es la gente Que le ama Y es la gente Que tiene fe De la gloria a Dios Y puede que está ahora Para Dios No hay nada imposible Dije que para Dios No hay nada imposible Dios todo lo puede Dios Este problema que tiene Para Dios No hay nada imposible Un santo Y va de los ejércitos Gloria Dios ¿Alguien está aquí este día? La cobardía No agrada A Dios Le voy a enseñar algo Me lo anotan Por favor Le voy a pedir Anótenlo en su corazón Mire En que esté pasando Por situaciones Deje de andar Hablando de rota Porque si las puertas Están cerradas Para usted Con ese lenguaje Arruinado Que habla Se le van a poner Treinta candados Ayudita bien la música Dice la Biblia Según tu pensamiento Y según lo que hablas Eso eres tú Así dice el proverbio Según lo que piensas Y según lo que sale De tu corazón Eso eres tú Yo lo voy a sanar Yo no quiero En esta iglesia Que me ande a hablar Hermano ¿Cómo está? Estoy bien Pobrecito Hermano Vaya a ser Un así Lo mejor Hombre No se puede Hombre La vida Está muy dura Hombre Usted ¿Lo quieren agarrar? Hablo o me callo Si usted es cristiano Usted no tiene cualquier mente Usted tiene la mente de Cristo Y la mente de Cristo Es la mente más Es la mente más Es la mente más Es la mente más Él es Por eso te digo Que el que tiene a Dios Lo tiene todo Miren Le voy a contar una historia Para que te alegres tú Me voy a peinar ahorita ¿Quieres que te la cuente? Vaya mire El hombre más rico de la historia El hombre más rico de la historia Se le aparece Dios Mire ese hombre Si tenía la mente de Cristo Y le dice Salomón ¿Qué quieres que yo te dé? ¿Qué hubiera resultado usted? ¿Qué hubiera pedido? No Yo quiero una casa Señor Yo quiero un carro No dos plantas Señor Unos dos milloncitos Por ahí Para descansar Y poner un changarrito Por ahí Eso hubiera dicho Déjeme que no Pero Salomón No pidió eso ¿Sabe qué pidió? Sabiduría Le dijo Dame sabiduría Ciencia Conocimiento Porque yo necesito Sabiduría Ciencia y conocimiento Para guiar este pueblo Y responde Dios Y dice ¿Por cuánto no me pediste Tesoro? No me pediste Hombre No me pediste caballo No me pediste carro Se te va a dar oro Se te va a dar carro Se te va a dar hombre Se te va a dar ¡Ay, ay, ay! Yo voy a romper Con algo de ustedes Que están Atollados O atrasados Pegados en la mente natural Usted ya es rico En Cristo Jesús La casa que usted está soñando Dios ya está En el reino Sírvale a Dios Que Dios Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas Te van a venir Por añadidura Entonces si yo Tengo la mente de Cristo Soy hijo de Dios Voy a andar con esa mente Arruinada toda mi vida Hablando negativo Yo quisiera que usted Quisiera meterme en la cabeza A usted Tener un serrucho espiritual Sacarle el cerebro De masa que tiene Y ponerle el cerebro De Cristo Hermano ¿Y cómo está usted? Qué bravo hermano Oye señores ¿Qué pastor Va a avanzar Con una iglesia ciega Muerta Pobre En todos los áreas Y no me esté Dirtando De que el pastor Ya anda Por otros lados Es que Dios Es un Dios de poder Milla el oro Y la plata No, no, no De que Dios va En la tierra En su plenitud El mundo Y los que en él habitan Porque él afundó Sobre los mar Y la firmó Sobre los ríos O sea que yo Como hijo de Dios No es que voy a andar Como se llama ¿Cómo le llaman esto? Que piden Yo no soy un mendigo Repita Yo no soy un mendigo Vuelvo a repetir Yo no soy un mendigo Yo soy hijo de Dios Y las cosas que Cristo Conquistó en la cruz Me pertenecen a mí No agache la cabeza De aquí en adelante Porque usted Es un hijo de Dios No se deje dominar Por el pasado Que el diablo venga Y le dice No vale nada No agache la cabeza Jesús lo ha liberado A mí no me importa Lo que usted hizo Lo que me importa Que usted le ha creído a Dios Lo que me importa Que usted tiene La identidad de Dios Lo que me importa Que Dios tenga usted Lo que me importa Que usted ya no es El que dice El diablo y el mundo Que era ¿Usted está aquí hermano? Hermano Voy a contar un testimonio Y yo ponen la carita Del testimonio Yo soy tan pobre hermano Miren por favor El testimonio Aquí Es su testimonio No, no, no Agarren su testimonio Voy a ponerle juego Mire es que el diablo Es malo Y la mente ignorante La mente ignorante Está almacenando basura Que el Señor La quemó Hace mucho tiempo El Señor dice Cuando yo te perdoné Te perdoné De los pecados Y lo metí Al centro del mar Para que tú ya No te acuerdes ¿Por qué usted Toda la vida anda Aquel pasado? Miren chillones Salgan de esa basura Agarren a Cristo Deben de chillar ya Jesús tiene el poder Y si Dios Se apareció a tu vida Es porque Dios Te quiere sacar ¿Alguien está aquí Este día? Usted no es vaso Para depresión Usted no es vaso Para miseria Usted es vaso De Dios En usted está La presión Ay Yo no sé Si usted está Entendiendo De lo que estoy Hablando Los hombres De Dios Cambia la historia De su familia De sus hijos Del vecindario De la iglesia Pablo dijo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Cuando tienen El reino de Dios ¿Cuántos pueden Decir todo? Lo puedo En Cristo Por eso No se puede Poner a una persona Por lástima A predicar Por eso Yo no puedo Poner a una persona A predicar aquí Solamente porque No se vaya de aquí Yo no voy a poner A nadie Que me venga A maldecir a la gente Pastor ¿Y cómo me va a maldecir A la gente? Con esos mensajes Que ni vos te lo crees La costumbre Es que ponen A cualquiera Para que el hermanito No se vaya Para que el hermanito Se sienta bien Yo no necesito Que me pongan A predicar Para sentirme bien Yo sé que Dios Está conmigo Y donde quiera que voy Yo veo la mano De Dios obrando Alguien está aquí Cuando tú te paras No vienes a hacer Una víctima Vienes a presentar El reino de Dios A la tierra Estaba un mendigo Pidiendo En el espíritu Está pidiendo Iba Pedro y Juan Al templo Miren la actitud De estos hombres Iba Juan Y Pedro Al templo Y estaba la mano Estendiendo la mano Y se le quedó Mirando Pedro Y le dijo Mírame bien No traigo oro Ni plata Pero de lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo En Nazaret Corto la miseria Y levántate De ahí Eso es lo que hacen Los hombres de Dios Que llevan a la gente A otros niveles Ustedes son ejército El ejército De Jehová No puede estar Con la cabeza Para abajo El ejército De Jehová No es cobarde No Me niego a eso Yo y usted No somos cobarde Alguien tome esa palabra Dígalo Propetíselo No soy un cobarde Usted está agradando A Dios Usted se va a sanar Hoy de la enfermedad La enfermedad Va a huir de usted Alguien alaba a Jesús Alguien alaba a Jesús Por eso pasa Lo que pasa En esta vida Si tienes el espíritu De Dios Si Dios está contigo No hay nada Que te quiebre No vas a ver derrota No vas a ver derrota Tus enemigos Van a caer Delante de ti Los vas a ver Como el tamo Que se lo lleve El viento Vas a ver la enfermedad Salir de tu cuerpo Vas a ver La gloria de Dios ¿Quién me cree eso? ¿Quién cree eso? ¿Quién cree eso? ¿Sabe por qué Esto está tremendo? Hoy la cobardilla Huye La cobardilla Huye Profetizo a un pueblo Lleno de poder De visión De autoridad De gloria De bendiciones En todas las áreas De su vida Ese es mi pueblo Esa es palabra De restauración No somos un grupito De gente confundida De gente enferma De gente maldecida Somos la iglesia Le dice Dios Le dice Dios Porque clamas a mí Avanza Avanza Atáquenlo 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 Yo voy con usted Un grupito Uuuh Uuh Uuh Ay Dije gloria Dije gloria Dije gloria Dije alabanza Dije adoración Marchemos hacia adelante Nadie lo va a detener Nadie te puede hacer frente Nadie Porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Alguien alaba Alguien alaba Yo dije la palabra provoca Provoca autoridad La palabra provoca identidad La palabra provoca vida Yo hoy me le trepo encima A ese miedo En el nombre de Jesús Hoy me le trepo encima A esa depresión del diablo Alguien está aquí este día Alguien está aquí este día Trepásele encima a ese gigante Persígalo en el nombre de Jesús Persígalo Persígalo Porque Él ya no soporta No soporta una iglesia Que tiene la entidad de Dios No le tenga miedo al diablo No le tenga miedo a la brujería Los brujos son unos perros Que no tienen nada En este reino Y si aquí está alguno Desde perro te van a convertir A oveja ¿Cuánto me dicen al padre? No hay diablo No hay brujería No hay exicería No hay principado No hay potestad Que le haga frente A los hijos de Dios Cuando la iglesia llega a una región Cuando la verdadera iglesia Llega a una región Los principados tiemblan Porque entró el ejército de Jehová Entró el ejército de Jehová Esta región Y la maldición se va La maldición se va Yo estoy tan contento Estoy tan alegre Porque estoy mirando Vendas quitarse de los ojos Estoy mirando gente Que está abriendo los ojos Espirituales Una iglesia empoderada Es una iglesia que es firme En todo lo que hace Esto está fuerte Quiste lo propio de tu familia Arranca ese demonio de tu familia Deslígate El demonio que mató a tu amigo A tu padre A tu tío No te va a matar a ti Ahora declaralo No te va a matar No te va a matar La enfermedad que mató a tu mamá Que mató a tu papá No te va a matar a ti Dije que no te va a matar Porque esos Esos que has visto hoy No los vas a volver a ver Aleluya Porque los agarraremos Y los comeremos Como a pan El amparo de ellos Se ha apartado Dijo Eliseo a Yesis Con ellos Está el brazo de carne Pero con nosotros Está el brazo De Jehová De los ejércitos Y el que esté En la mano del Señor ¿Quién lo va a arrebatar? El que esté En la mano del Señor ¿Quién Te va a arrebatar? Yo creo que usted Estuviera la mano ¿Usted cree que cuando yo veo Un creyente de esa forma Si hasta los que no son cristianos Quieren tener tu actitud? Porque está pasando Una situación difícil Y solo pasa uno Con el poder de Dios Y te dice Amigo Estate quieto Solución viene Para tu problema ¿Cómo así? Yo conozco a alguien Que derriba gigantes Que sana enfermedades Que quita los cánceres Que quita la diabetes Que arregla la sangre ¡Ay! Que venció al diablo Hoy hasta la muerte No lo pudo detener Sé que está vivo Yo no sé Si usted está entendiendo El mensaje Porque si no lo entiende Hoy usted se va a levantar Porque yo no estoy hablando De Jesús Lemos Estoy hablando Del Dios Que tú le has aceptado Todos los que entienden El Espíritu Santo No se pueden quedar callados De esta barriga Paso otro rojo Esto vas allá Estoy declarando Una iglesia en avivamiento Estoy declarando Un creyente En avivamiento ¡Ay! Tomen asiento Es imposible Pastorear Sin conocer a Dios Es imposible Mantener una iglesia A un pueblo Con mente abierta Y ojos abiertos Sin conocer a Dios Porque los predicadores Lo que hacen Es treparse ese púlpito Es perder tiempo Pero nunca han tenido Un encuentro Con Dios Así que si usted Preguntaba ¿Por qué esta iglesia Pasa llena Todos los días? Es porque aquí Hemos conocido Al Dios Eterno Y que no estamos jugando Y si usted no lo conoce Es porque usted No le ha creído Todavía Y usted se está Perdiendo La bendición de Dios ¿Sabe qué? Suelte ese manto Sucio que tiene Quítenlo de usted Vístase del hombre Espiritual Y llénese de Dios Usted verá la gloria De Cristo ¿Cómo está su mente ahora? ¿Se dieron cuenta Que venía a la iglesia No solamente por sentarse A escuchar Hablar Una oración cualquiera? Estoy totalmente seguro Que el que empodera El espíritu del hombre Es Dios Lo primero Que una persona Que no tiene a Cristo Más en este tiempo Que estamos Está en depresión Porque no sabe Vaya porque Solo viendo CNN Pasa Para ver Qué número de máscara Van a usar de vuelta Porque tal vez La máscara Lo libre de la muerte Y tienen razón Porque no tienen a Cristo Qué fe Cristo ponía las manos A ver a los leprosos Los sanados Y quedaban La gente Con los pies Los pies Los pies Los pies Los hombres Que conocen el reino Tienen solución Naamán Dios está hablando Actúa Haz lo que yo te digo Pero no quieres Vas a seguir leproso Y enfermo toda la vida Por eso no te levantas Ni servir Puedes Porque cuando servimos Porque tenemos un conocimiento Hermana Ruth Yo no le sirvo a Dios Por lucro personal El que sirve Sirve por amor Nadie se para ahí Para que ustedes Lo acepten Yo nunca me paro En una iglesia Para que la gente Me acepte Voy a presentar Aquel que me aceptó Métete al río Siete veces Porque Nadamán Pensaba que Eliseo Lo iba a recibir Con carpeta roja Como ustedes Que primero Hay que tratarlo Oiga señor Siéntelo allí Con cuidado Para que no Para que él se sienta Yo no Si ven hijo de chuna Bestia Te digo que eres bestia Arrepiéntete Para que alcance misericordia Esta iglesia No es para Ese tipo de De maquillaje Que le dan a la gente Ah siéntelos ahí Ah Hay que tratarlo bien Hay que tratarte bien A ti Pero no el caballo Que trae dentro Ay Si ese hombre No se humilla Y le escucha Al ciervo Le digo Que cuesta señor Si no te manda Hacer otra cosa Del otro mundo Métete siete veces Hombre Haz algo Y bravo aquel hombre Una Me imagino que salía Con la cara bravo Del agua Igual a vos O está la palabra De Dios La cara te cambia Blanco A verde A amarillo Pero que cuesta Obedecer El hombre sabía Porque él estaba hablando Dije algo yo En el principio Que los hombres de Dios Quitan el oprobio Del pueblo El rey de Siria Le mandó cartas Al rey de Israel Y entonces El rey de Israel Pues como él Pensaba humanamente Él dijo No Estás loco tú Porque acaso Yo soy Dios Le dijo Que me están Mandando cartas Para que salen A tu capitán Y ahí resalta El hombre de Dios Y le dijo Mándele decir Que hay profeta En Israel Si me entiende Lo que estoy hablando Usted sabe Pastor Entiende lo que yo Estoy hablando Que esta iglesia Una iglesia Con mente espiritual Lo que pasa Es que una iglesia Con mente espiritual El pastor ve Y piensa como el reino Hay una cosa Que tenemos que tener Nosotros Que nosotros No tenemos que vivir Con la vista natural Pasamos pruebas Luchas Pero hay una cosa Que el reino Empodera El reino Dice si Donde todos dicen que no El reino abre Puerta inimaginable Abre mar Abre camino En medio del mar Amén Entonces el reino Lo que pasa Es que nosotros Muchas veces No hemos entendido Estamos en un lugar Pero no hemos entendido El reino Pero una persona Un hombre Que conozca el reino Es otra cosa El diablo Por mucho que le quiera tirar No lo puede tirar Porque ese hombre Está conectado al reino Y cuando el reino Está en A Perdona El diablo huye Métete siete veces A la orden de la palabra De un hombre Y cuando salió La siete veces Salió la piel Como la de un bebé Que atrevimiento Levanta la mano Elías Dice Acá Por tu pecado No va a llover Tres años y medio Y va a ser Por mi palabra Ni siquiera Dijo Por lo que yo hablo El cielo Se va a cerrar Por eso Cuando un hombre De Dios Decreta algo Y tengan cuidado Saben que El hombre de Dios Por eso se cuida De hablar cosas Aunque Aunque muchas veces Las chismosas Las lenguas largas Están aquí Y uno sabe Quienes son Pero mejor los bendice Porque si uno suelta Una palabra Vas a quedar Atornillado Del pescuezo Vale más Que dejes de hablar Del hombre de Dios Nosotros estuvimos Allí en Jericó Incluso Allí tomamos agua En la fuente ¿Se acuerda Más de años Cuando llegamos La potita Allí en la fuente Esa agua no servía Era amarga Y fue el agua Que arregló el liceo Que le echó la Le echó la sal Y le hizo dulce Allí tomamos agua Y nosotros Y yo me sano Todas enfermedades En nombre de Cristo Jesús Tomen agua Todos ustedes Les dije yo Y tomaron todo Y uno está Metiendo la cabeza Ahí para bañarse Esa agua no servía No servía Y el liceo Sanó el agua Ahí está Mira ese problema En Jericó Era agua amarga Y ese hombre ¿Qué es lo que pasa Con los hombres de Dios? Los hombres de Dios Quítan la Maldición De las regiones Quitan la maldición De las familias Quitan la maldición De la nación Y ponen quieto Al diablo Y a las miserias Por eso yo quiero Que palabra de restauración No sea una iglesia cobarde Mire Si ahí están hablando No se puede Aparte de esa momia Apestosa Aparte de usted Porque usted Lo van también A contaminar Con esas basuras Que ellos hablan Yo me acuerdo El primer día Que yo prediqué No tenía Un micrófono En la mano Y yo le decía Miren Aquí está Mi micrófono Que cualquiera Que me mirara Este hombre está loco Se volvió loco Ese dublemos Y yo con la mano Ahí Miren el micrófono Que tengo Miren la banda Que tengo Unos niños Sin instrumentos Uno haciendo El mate Con la batería Y el otro Hablando positivo Hermano Que es lo que ha pasado Aquí tenemos músicos Hasta para tirar Para arriba Aquí no puede decir Que yo me voy Si este pianista Se va La iglesia Se va a cerrar Se van a cerrar Tus ojos Pero menos La iglesia A su nombre O sea Que cuando El reino De los cielos Está en alguien Quieren que les diga Algo Y va a sonar Un poco arrogante Pero no es arrogante Ninguna iglesia Crece Por los dones De un miembro La iglesia Crece Por la revelación Que Dios Le ha dado Al hombre De Dios Este ministerio No existe Por nadie Ni que vengan De afuera Ni que estén Aquí Este ministerio Existe Por la visión Que Cristo Me ha dado A mí A su nombre Todo lo que No sabía Aquí Y por Y por Menospre Menospreciar Donde Dios El nombre ¿Por qué se actúa Así Yo te pregunto ¿Será que soy Soberbio O qué es lo que soy? No, no Yo soy Espiritualmente ¿Por qué yo ¿Por qué yo Hablo así Por la fe Ya cambiaste El asunto Yo hablo así Porque Manarru Porque usted Me entiende ¿Por qué yo Hablo así? Es que hay evidencia De reino En la familia Del pastor Eso me dice mucho Es un ministerio Que nació En el corazón De Dios Y se manifestó A su vida Y usted está Simple y sencillamente Siendo agresivo En el reino Como sería Jesús Aquí en la tierra Por cuidar Los negocios De su padre En el cielo Así de sencillo Mire yo Yo me gusta Ver programas Programas De edificación Aquí en Houston Hay un doctor Que se llama El doctor Pero que es El doctor Para los gorditos ¿Cómo se llama? Saradás Está siendo famoso Porque llegan Uno con 800 libras Así mira Y ese doctor Les mete Una regañada Te voy a dar Le dice Dos meses Para que rebaje 70 kilos Le dice Vienen aquellos Como no quieren Dejar las hamburguesas No quieren dejar La pizza No quieren dejar La coca cola Se siguen hartando Le dice No te di No te di Tarea ¿Quieres morirte O quieres vivir? Ellos van Con semejante Volumento 600 kilos Estamos andando Casi No se pueden Le levantar Una canilla Entre tres Le levantan Una canilla De para arriba Y si les dice Algo El doctor Se enoja El doctor Le está Exigiendo ¿Por qué Le está Exigiendo El doctor? Por el bien De ellos mismos Porque si ellos Siguen haciendo Lo que están haciendo No cortan Ese hábito Se van A morir ¿Cómo vos Si no le paras A esa comida Que comes arroz En la mañana Tortilla En la mañana Chuchitos En la noche Y 50 tortillas Te vas a morir ¿Estamos entendiendo? Entonces Como yo sé Escuche bien ¿Cómo es que El reino del cielo Se conquista? ¿Y qué es lo que Tenemos que hacer Por eso es que Hablo así Y que para mí No ha habido Imposible Ni hay imposible ¿Qué me dicen Al padre? Dios puede cambiar Nuestras vidas Y bendecirlos Y prosperarlos Y no importa El tiempo Que estemos viviendo Qué bonito Es encontrar Gente Que te dé Palabras de aliento En los momentos Difíciles De tu vida Me acuerdo Que entré En un lazo De depresión Muchos años Atrás Y conocí Un ancianito De 90 años O escuché 90 años La experiencia Un viejecito Que no necesitaba Lentes Para mirar Leía la Biblia Como Y me decía Lemos Así me decía Esta Lemos Tiene agallas Cuando me escuchaba Predicar por el radio Ya se ganó Una sana Esta Lemos Yo tenía apenas 30 años Y me decía Lemos Vamos a pescar Y en ese muelle Pescando Que el viejito Hasta las 3 de la mañana Puedo en la barra Y yo me metía Debajo Del brazo Cardona Dame un poquito Unción Hombre Le decía 90 años Y yo Estuve Pasando la situación Que yo sentía Como que moría El siguiente día Y se me quedó Mirando ese viejito Con unos ojos Y me dijo Hijo No te vas a morir Vas a ver muertos Levantarse Vaya pues Me dijo Te voy a dar un consejo Cuando vayas A una iglesia Compra la silla Que tú quieras Comprar Porque cada silla Que tú compres Es un alma Que Dios ya te tiene Ahorita vamos a pensar En el templo Yo estaba pensando 3 mil Pero ya me están dando Ganas de ponerle 4 O 7 mil ¿Cuánto crees que lo queremos? Le vamos ¿Le vamos o no le vamos? Con este pueblo Si le entramos Le entramos Porque le entramos María Como vos estás Ya estás mirando Cómo es lo que vamos a hacer Y todos lo vamos a poder De acuerdo Vamos a tener Un templo hermosísimo Aquí en la ciudad Y ayer hablábamos aquí Que no nos conviene Hacerlo María En el pegado al templo Y no lo vamos a hacer Al otro lado Que sea el auditorio Para todo redondo Allá atrás Y este templo Que hay aquí Para puras gavetas Para los niños Y vamos a hacer nosotros El mega templo Al otro lado ¿Cuánto creen Que lo podemos hacer? ¿Cuánto creen Que lo podemos hacer? Por este lado ¿Cuánto creen Que lo podemos hacer? ¿Cuánto creen Que lo podemos hacer? ¿Cuánto creen Que lo podemos hacer? Usted va a ser parte De esas miles de personas Sentadas en ese auditorio ¿Cuánto creen Que lo podemos hacer? ¿Cuánto le entramos? ¿Cuánto le entramos? Dios se va a manifestar En este tiempo Esa es la bendición Que Dios te va a dar En este tiempo Nosotros no somos de los que retrocedemos no diga ya me cansé no, tengo más fuerza como dijo Calé, me siento fuerte como cuando tenía 40 años le gloria pues es con un pueblo así que se avanza queremos ver cosas grandes pues levántese en el nombre de Cristo usa la fe, usa la visión